Bueno, nos encontramos aquí en el predio del Festival Nacional de Folclor en el Agua en Villa del Rosario. Estamos con Julio Taborda. Julio, bueno, gracias por venir, Julio. Estamos mostrándole a la comunidad de Villa del Rosario todo el trabajo que está realizando la gente aquí de la comisión. Y vemos también que hay gente de la municipalidad, hay gente que está trabajando en lo que es ya construcción. Contanos un poquito, ¿cómo estás, Julio? Muy bien, muy buenos días. Y bueno, así como decís vos, estamos ultimando los detalles. Mucha gente abocada al predio, gente de la municipalidad, gente privada, gente de la comisión. Bueno, para dejar a punto todo lo que tiene que ver con la infraestructura del festival. Y bueno, como decíamos recién, ultimando los detalles, colocando las últimas butacas, terminando las cabinas de transmisión, la parte técnica para el sonido. Así que estamos trabajando mucho y a full. Bien, gracias a Dios, el tiempo nos está acompañando. Bueno, mucho sol a esta hora, cuando son las 11 de la mañana. Realmente estábamos viendo recién y admirable el trabajo de Adrián y Miguel, ¿no? Estar debajo del sol, poniendo los tornillitos a cada una de las butacas, un trabajo de hormiga. Sí, así es. Bueno, un saludo muy especial para Miguel y Adrián, porque bueno, realmente hay que estar aquí a la temperatura de esta hora que hace, colocando las butacas. Y bueno, espero todo es en pos a que todo saque bien. Como decías vos, el tiempo es muy lindo hoy día y esperemos que el fin de semana, ese del festival, también sea el ideal para que la gente se pueda llegar y que mucha gente se pueda llegar y que los artistas puedan mostrar su trabajo tranquilamente. Tranquilamente. Julio, hay muchas obras que se están realizando en el predio. Y por ejemplo, también hemos podido ver que alrededor del Algarrobo han hecho unos pozos para unos mástiles. Exactamente, ahí van las tres banderas, la de Villa Rosario, la de la provincia y obviamente la bandera nacional, para bueno, darle otro marco distinto a la entrada al predio para que la gente pueda ir también sacarse fotos. Va a haber otro tipo de esculturas también que se van a mostrar. Bueno, justamente para embellecer el predio, hacía mucho que no se hacía este tipo de trabajos y bueno, queríamos darle otro marco, otra presencia al festival. Julio, a lo mejor quizás no estás en este tema, pero el tema de las entradas es que nos interesa ya cuando faltan 16, 15 días para lo que va a ser la gran noche, las tres noches de nuestro festival. ¿Tenés idea cuánto se han vendido? Sí, bueno, así es. El número de sectores lo tengo. Bueno, anoche en la reunión, los últimos detalles, los últimos que sabíamos era que bueno, para la noche del viernes ya había más de un 70% la noche de Jorge Rojas vendida. En la parte de plateas y VIP, para el día sábado ya había más de un 50% y casi llegando el 50% para el día domingo. Así que estamos contentísimos porque todavía la parte de difusión fuerte, la parte local, la parte callejera, la parte zonal, no se ha hecho todavía a full, pero se empezó a hacer esta semana y creemos que el flujo de entradas va a ser mucho mayor. Bien. Bueno, Julio, para que la gente quizás, aquella que no pueda llegarse alguna de las noches, ¿va a ser transmitido? ¿Cómo se va a manejar ante la difusión de esos tres días? Sí, bueno, claro que sí va a ser transmitido por Canal 2, por otros medios locales también, radios. Así que la gente, toda la gente se va a quedar, va a poder ver y disfrutar del festival. Lo lindo y lo bueno sería que se llegara al predio, pero bueno, sabemos que hay circunstancias particulares que por ahí uno no se puede llegar, pero para todo el mundo, para todo Villa Rosario, para la región, el festival va a llegar a cada uno de sus hogares. Así que va a estar bueno y no se lo va a perder de ninguna manera. Julio, muchísimas gracias. Éxitos. No, muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias!